Es el encuentro del presidente de la Conaia, Jaime Vargas, con las bases de su movimiento en Macas, en la provincia de Morona, Santiago. ¿Están cansados? Eso quiere decir que hay que continuar con la paralización, compañeros y compañeras. Además reveló su intención de conformar un ejército indígena. Tenemos que hacer nuestro propio ejército, nuestro propio ejército que defienda el pueblo, compañeros y compañeras, nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. La mañana de este martes, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, se mostró sorprendido por el anuncio realizado por Vargas. Hemos sido claros, el Ministerio de Gobierno ha entregado todas las evidencias para que la justicia y la fiscalía actúen al respecto de, por ejemplo, la llamada ayer, nos extrañó, por supuesto, la llamada ayer de uno de los líderes de la Conaia, a crear un ejército. Ese mismo líder que en los días anteriores había dicho que quería hacer una manifestación en paz. Lautaro Ojeda, sociólogo y experto en seguridad ciudadana, señala que se trata de una propuesta inviable. Yo creo que no tiene la más remota idea de lo que significa un ejército y refleja la ignorancia que él tiene realmente esto. Y insisto, el aparecer como un show, el hecho de que un grupo de indígenas que participaron en CENEPA, un pequeño grupo, y que realmente jugaron un buen papel limitado, eso nos lleva realmente a que con ellos pueda conformar un ejército. Vargas en su intervención también lanzó nuevas críticas contra el régimen y amenaza con nuevas movilizaciones.